Bomberos impartirán charlas informativas a funcionarios docentes y no docentes en escuelas rurales del departamento. El jefe del cuartelillo de Artigas, Richard Píriz, explicó sobre la iniciativa. En el marco de un compromiso de gestión que se fijó la Dirección Nacional de Bomberos, en el correr del año, llegar a la totalidad de las escuelas rurales con el certificado de bomberos, bueno, una de las etapas es justamente la charla referente a las medidas de prevención contra el incendio que deben de tener en las escuelas. ¿Y los chicos cómo toman esas charlas que dan los bomberos? No, en principio las charlas son con funcionarios de la escuela, ya sean maestros, docentes o no docentes, ¿verdad? Después se va a trasladar esas inquietudes hacia los alumnos, ya está previsto, con la llegada de la temporada estival. Vamos a hacer algo precisamente con incendios forestales, camping, etc. Si bien está centralizado a nivel país lo que tiene que ver con los permisos para funcionamiento de los diferentes locales, ¿llegan muchas solicitudes pidiendo cartigas? Bueno, sí, algunas llegan. En realidad, hasta hace un par de meses estaba centralizado en Montevideo. Se está haciendo un trabajo de centralización, a su vez toda la documentación o los expedientes de la zona 2, que es la nuestra para bomberos de zona 2, reside en Rivera. Donde está la jefatura de zona y se centraliza ahí, pero solamente en la zona 2. Recibimos algunas habilitaciones, sí, de diversas índoles, de comercio en general, de diversas ramas.